200 centros educativos del país ofrecen un almuerzo desde el lunes anterior y hasta el 5 de febrero. La medida es voluntaria y el Ministerio de Educación Pública, por medio de la erección de programas de equidad, informó a todos los centros educativos del país que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad sobre la medida. En la dirección Coto estarán los centros educativos de Lindamar, La Chiva y Quiando. En la Grande Eterraba habrá 30 instituciones, entre ellas El Puente, Villahermosa, Yeri, Ojo de Agua, Rey Curré, Liceo Buenos Aires, Santa Rosa, Líder Rogelio Fernández Buel, Liceo Boruca y Miramar. En el caso de Pérez Celedón habrá 10 instituciones dando el servicio, algunas de ellas son Sagrada Familia, Ida Jorón, Santa Eduvige, San Juan Bosco, La Guaria y San Rafael Arriba. Los centros educativos que activen los comedores en periodo de vacaciones deben seguir los siguientes requisitos como levantar listas diarias de asistencia y seguir el menú autorizado por el PANEA. El horario de atención en los centros de estudio es de 10 de la mañana a 1 de la tarde y las juntas de educación y administrativas son las responsables de la ejecución del presupuesto. Para conocer la lista completa de los comedores que están abiertos, usted puede ingresar a www.presidencia.go.cr. www.presidencia.go.com